Un excelente de verdad y nos duele, Fernando González Pacheco un excelente, no, no sabía de verdad que había fallecido. Ah Pacheco, pues la inteligencia de Pacheco, importantísimo, dejó un legado importante para Colombia. Pues de Pacheco la payasada con la que salía en televisión y su buen humor, una persona que le aportó mucho al país porque nos educó a través de su programa de televisión, le dio un buen uso a la televisión, es un ejemplo a seguir. Que era muy canzón allí en la televisión, hablaba mucho. Buen humorista, buen tipo, buen caballero, un señor elegante, que duró en la televisión bastante. Un gran presentador, una persona muy importante en los medios de comunicación, nos dio muchas alegrías, momentos de diversión, lo recuerdo así, como un gran señor. Sí, sí, recuerdo que era un hombre, un hombre que dejó, dejó un buen ejemplo al país de trabajo, en cuanto al trabajo sano, al trabajo de la televisión, donde no fue como aquellos que son, les gusta la pornografía o les gustan cosas que no le van, no le van nada a la juventud. El hombre en cuanto al teatro y todo eso fue. La dirección en la televisión, creo que hizo una buena dirección, era muy, muy versátil en los personajes, en los programas que hacía y creo que se nos va un gran personaje de Colombia. De Pacheco, que es lo que más yo recuerdo, que no era colombiano. No sus chavas deportivas y su locución, que ha sido la más extraordinaria que ha habido en Colombia y que lamento mucho, todos lamentamos la muerte de él.